Este año en realidad estábamos pasando bastante mal el año, como todos en todas las actividades, pero producto de todos los insumos que cada vez son más altos y también, por supuesto, las tarifas que se fueron por las nubes, entonces eso impactó, por supuesto, en el sector y bueno, lo pasamos como lo han pasado todas las empresas mal. La caída en porcentajes en cuanto a la capacidad hotelera hasta ahora, hasta los primeros días de noviembre, ¿más o menos en qué registro está o estuvo? No lo tengo exactamente, pero yo te puedo decir que por lo menos un 40 o 50% en relación a años anteriores. Tampoco, o sea, es de acuerdo a la actividad, porque a veces, por ejemplo, en julio tuvimos un buen porcentaje de ocupación, después del 15 de julio y los primeros días de agosto, que son las vacaciones de invierno de Buenos Aires, ahí sentimos que pasó gente este año, pero por supuesto que son pequeños periodos, te podría decir dos fines de semana, que estamos bien y luego volvemos a la misma situación. Estos últimos actividades o eventos que tenemos en la provincia, que aún todavía lo estamos pasando, que es la agrocanía, ha hecho que se movilice un poco más el sector, cosa que nos pone sumamente contentos. Por supuesto que hasta te diría, no sé, que no nos llega a alcanzar para todo lo que hemos perdido en el año, pero estamos, por supuesto, súper contentos con lo que está pasando, tanto lo que pasó en octubre, lo que pasó ahora en noviembre, el TC, esto de la agrocanía, que ha hecho que haya muchísimo movimiento en todos los hoteles. ¿Esto en qué porcentaje llegó la ocupación? En estos días, te puedo decir que están, no lo tengo exacto tampoco, porque no los hemos hecho los números totales, eso lo obtenía la semana que viene, pero te puedo decir que los hoteles en este fin de semana, por ejemplo, estuvimos en un 85, 90% de ocupación. Hay un nuevo gobierno, sí, que a partir del 10 de diciembre va a ingresar, ha hecho por lo menos algún anuncio, o por lo menos cuáles eran las intenciones que tienen con respecto a tarifas, que fue un impacto que tuvo el sector, desdolarizarlas. ¿Qué se imaginan, qué expectativas tienen con este cambio? Mirá, nosotros sin pensar nunca en el gobierno de turno, siempre tenemos que pensar en nuestras empresas. Entonces, siempre pensamos en positivo, por eso es que hace, por ejemplo, siempre hace muchos años que estamos, por lo general en los que estamos en la asociación, muchos años estamos en el sector, siempre tenemos buenas expectativas, las expectativas positivas, sabemos que va a haber un cambio, tal vez no sea tan drástico el cambio porque las tarifas ya están y seguirán estando, eso es así, no creo que vayan a cambiar para bajar. Entonces, seguiremos sosteniendo esto, viendo cómo podemos ajustar tarifas, que eso no lo hemos podido hacer todavía. En La Pampa no podemos realizar las tarifas, las tarifas tienen que ser en pesos todavía, en eso nos diferenciamos un poco de lo que es la Patagonia en sí, pero nosotros nuestros precios son en pesos. Así que siempre hay esperanza. El tema de los vuelos de aerolíneas, ahora han cambiado, digamos, están los dos, viene a la noche y regresa a la noche hacia la capital federal, y ahora que van a sacar varios vuelos durante diciembre. ¿Esto han hecho alguna presentación? ¿Qué impacto puede tener? Justamente vamos a hacer una presentación, estamos trabajando en eso. Sí, por supuesto que el impacto va a ser, nos han dicho que va a ser solamente 4 o 5 vuelos, que luego pasaríamos nuevamente a la parte como normalmente están pasando ahora, con un vuelo a la noche, pero esperamos también que eso se solucione. ¡Gracias!